El director de desarrollo urbano en el municipio, Jorge Canul Pot, informó que la empresa que está haciendo los estudios de mecánica de suelo en la zona sur de la isla, donde estará ubicado una base de rescate acuático de la Secretaría de Marina a cargo del sector naval de Cozumel, le han pedido su colaboración y les han presentado parte del proyecto de la obra. Agregó que aunque no es de su competencia poseer una infraestructura de índole federal, sabe que han estado trabajando en el lecho marino, donde incluso han puesto marcas para el estudio de mecánica del suelo y donde estará ubicada la obra. Se trata de unos trabajos que está realizando el sector naval, esto es una dependencia federal, va a estar ubicado en la zona federal y el acercamiento que tuvo la gente fue precisamente para que nosotros lo orientáramos en cuanto a algunas situaciones muy específicas, que son la apertura de la vialidad para que ellos se puedan interconectar a lo que es el sistema de capa. Nos ofrecemos a guiarlos, a hacerles la indicación que para la apertura de eso tiene que hacer su contrato con capa y para la parte esta del pavimento tiene que ser con obras públicas. Fueron canalizados y el compromiso que ellos tienen es para nuestro conocimiento, no es para pedirles una licencia de construcción, es precisamente que nos van a presentar el proyecto arquitectónico de lo que es. Recordemos que son actividades navales en las cuales tienen que guardar cierto sigilo con información que se maneja y por lo tanto nosotros debemos estar enterados qué es lo que se está haciendo, más no estamos en condiciones de exigirle la documentación de este tipo. Hay otras instancias como la zona federal, como la CEMARNAT, como la PROFEPA que tienen exclusivamente el indicativo de trabajar en esas zonas. ¿Cuenta con todos los permisos de estas personas para hacer sus trabajos? Sí, al parecer sí los tienen. Nosotros solamente corroboramos que efectivamente le hacemos la indicación a la zona federal y ellos son los que revisan directamente los documentos. En las prácticas que tuvimos, al parecer sí lo tienen, está totalmente en regla. ¿Estos trabajos cuánto tiempo llevarán en realizarse? Mira, no se presentó un calendario de trabajos, pero se espera que sea la brevedad posible. Una vez que empiecen, cuando mucho, los tres meses ya estarían terminando con esta obra. En otro sentido comentó que después de las elecciones, tres colonias de nueva creación se deben de municipalizar. La municipalización es un proceso un poco tardado porque se tienen que reunir las condiciones para la comunidad de esa zona en la cual tienen que tener la certeza de que los trabajos que estuvieron hechos están bien. El ayuntamiento está obligado a recibir por parte de servicios públicos el alumbrado, por parte de obras públicas, bueno, ya decir, banquetas. Y nosotros debemos vigilar que toda la documentación esté en regla, así como las fianzas respectivas y todas las garantías que pudieran tener. Entonces, en ese momento estamos nosotros en proceso de revisión de la documentación y recordemos que estamos en un proceso electoral y tampoco podemos dar la indicación de la municipalización exactamente de cuándo se podría dar, pero igual obras que se están realizando ahí no tenemos la obligación de, bueno, estamos obligados a no indicarlos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esperemos que después del término de estas elecciones estaremos en punto de lanzar una colonia por allá ya con su municipalización. ¿Cuántas colonias son las que hacen falta o cuáles no están? Específicamente son tres, es Altamar, es Nueva Generación y Magisterio, con los problemas que ya sabemos de cada uno, ¿no? ¿Y algún comentario o otra información que se da con usted? No, pues decirle a la comunidad que nosotros estamos aquí trabajando y revisando que la documentación que tiene y las quejas que nos han presentado, pues estamos aquí para resolvérselas, ¿no? Y cualquier duda que tuvieran, tengan en el acercamiento directo a la oficina para nosotros poder atenderlos. Gracias. 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 Gracias.